Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a El Estudio de Leo. El día de hoy estamos, por fin, en un torneo de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu. La IBJF. Y este vlog o este mini vlog va destinado para aquellas personas que no han participado en un torneo de la Federación y que quieren participar en un torneo de la Federación y no saben cómo hacerlo. Aquí les voy a enseñar el área de los MAD, el área de chequeo, y ya les voy a explicar un poquito cómo va eso. Pero, primero, lo primero, cómo participar en un torneo de la IBJF. Primero que todo, tienes que estar en una escuela que esté afiliada a la Federación Internacional de Jiu-Jitsu brasileña. O sea, que tu escuela o una escuela madre, de la escuela a la que tú vas regularmente, pueda inscribir a sus alumnos en un torneo de la Federación. Una vez cumplas este primer requisito, el segundo requisito es registrarte en la página de la Federación, registrar tus datos, qué color de cinta eres, a qué escuela perteneces y pagar la membresía anual. La última vez que yo revisé esta membresía estaba por alrededor de los 40 o 50 dólares. Una vez que tengas todo esto, que tengas aprobada tu instricción o la afiliación, recibas tu carnet que te dice que eres parte de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu, representando a cierta escuela y que tu color de cinturón es tal, ahí te vas a ir a la página de la Federación de Jiu-Jitsu brasileño y vas a ver cuáles son los torneos que están disponibles. Una vez que veas, verifiques qué torneo está disponible, cuál va a estar cercano a la ciudad donde tú vives o al país donde tú vives, te puedes inscribir. Los precios de los torneos varían. Van dependiendo si vas a hacer dos torneos en uno o qué me quiero decir con esto. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. El día de hoy, ustedes ven que todo el mundo tiene kimonos. Todo el mundo está con kimonos. Esto quiere decir que esto es un torneo solamente de kimonos. El día de mañana va a ser la versión de Nogi y se cuenta como un torneo diferente. Entonces tienes que pagar la inscripción para los dos torneos. Una vez que tengas tu inscripción, ya vas a esperar al día del torneo. Y aquí les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Aquí les voy a mostrar un poquito. Allá donde están los televisores, ahí ustedes van a poder chequear en qué mat van a pelear. Esto también lo van a poder hacer en la página de la IBGF, donde dice Test Escalade. Tú vas a poder ver si estás en el peso en el cual te inscribiste antes de pasar a esta zona. Si tú vas allá y ves que estás por arriba del peso, vas a tener que ir a correr, vas a tener que ir a cagar o buscar una manera de perder peso. Porque si llegas a la zona de verificación, donde verifican si tu kimono está bien para participar, allá podemos ver que alguien le están verificando el kimono. Después vas a pasar a la balanza de peso. Si tú no pasas estas dos o estos dos filtros, no te van a dejar perder peso en el torneo. Si tu kimono no pasa las especificaciones, aquí les voy a dejar cuáles son las especificaciones de la IBGF, algunos referis te dan la opción de que vayas y te cambies. Pero con el peso, si fallas el peso en la balanza, ya no hay más oportunidades. Se acabó y ahí ya no hay tu tía, perdiste el dinero del torneo. Por eso es muy importante que antes de ir a esta zona de chequeo, vayas allá y verifiques tu peso. Si no estás en el peso, tienes que ir a correr o hacer algo. Recuerda que el peso lo tienes que tomar con el kimono puesto. Si estás en 155 libras, las 155 libras tienen que ser con el kimono. Si tú te pasas un gramo o un pound de esas 155, no te dejan participar. Ahora, vamos con la parte del calentamiento y el bullpen, que yo se lo he mencionado muchísimas veces. Hay otros torneos que no tienen esta zona, que es esta zona que ven ahí donde están todos los participantes esperando. Ahí tú vas a calentar, vas a esperar que te llamen los empleados o los organizadores del torneo y ellos te van a llamar por tu nombre y te van a llevar a el mat que te corresponde a pelear. Ahí vas a llegar a las mesas y en las mesas, vamos a ver si le puedo dar un poquito de zoom, y en las mesas vas a mostrar tu ID del IBGF, vas a hablar, decir tu nombre a la persona que está en la mesa y ahí vas a esperar tu turno a que te llame el referee y puedas ingresar al mat. Por ningún motivo o circunstancia puedes ingresar al mat sin la autorización del referee. Por lo general, esta parte del bullpen es la parte más, ¿cómo decirlo? Desesperante. Es la parte que más te cuesta porque tienes que estar parado ahí esperando, esperando, puedes llegar a esperar 40 minutos, 30 minutos porque no sabes cuánto tiempo o cuántos peleas o matches tengas por delante. Así que les voy a mostrar un poquito alrededor dónde está este campeonato que se está llevando al día de hoy en la ciudad de Charlotte. No todos los campeonatos se hacen en lugares tan grandes. Hay unos que se hacen en lugares más pequeños, pero ya les voy a mostrar cómo se ve. Aquí van a poder ver mucho más de cerca el área del bullpen donde les indiqué que tienen que esperar. Aquí en esta área es donde todos los luchadores tienen que esperar a hacer llamados y van caminando como va esa persona con el número 3 por todo el medio de los mats y ahí es donde te vas a parar en el mat que te corresponda. Una vez que llegues a la mesa, ahí hay por lo general dos o tres personas en cada mesa que van a chequear tu ID y van a chequear que tu información sea la correcta para que puedas participar en el mat. Si perdiste para tu casa, si ganaste, te devuelves otra vez al bullpen y esperas a tu segundo match o tu tercer match o cuantas peleas tengas hasta llegar a la final. Una vez que llegues a la final, una de estas personas que están aquí trabajando los van a llevar al podio. El podio es aquel que se encuentra allá y ahí te van a proceder a entregar tu medalla y a tomarte tu respectiva foto. Por lo general, son más de 6 mats en eventos donde se inscriben muchas personas. En este evento en particular no se inscribieron tantas personas. Así que solamente hay 5 mats. Por lo general, aquí he llegado a haber torneos hasta de 8 mats que son muy grandes. El Mundial, el Panamericano, todos son muy, muy, muy grandes. Hay muchos más porque hay muchas personas participando. El día de hoy yo tomé algunas fotografías. Les voy a dejar aquí un par de fotografías que tomé el día de hoy. Pero la verdad no vi tantas personas participando el día de hoy. Así que por ahora concluyó mi día de trabajo. No voy a hacer fotografías mañana. Solamente tuve tiempo de hacer fotografías el día de hoy y acercarme. Otra de las cosas también que quería mostrarles es que cuando vienen a este tipo de eventos por allá van a poder ver a vendedores con kimonos, con recuerdos. También algo muy importante para aquellas personas que les gustan guardar souvenirs o les guste guardar cosas que les recuerden momentos o eventos que participaron. cada vez que ustedes se registren en un torneo de la IEGF les van a dar una camisa de ese evento. Allá donde ustedes podrán ver no sé si se llega a notar hay una mesa donde vamos a ver aquí lo puedo enfocar hay una mesa donde ahí van a reclamar sus camisas de hecho ahí te dice el t-shirt eso quiere decir que por tu inscripción en el torneo eres merecedor de esa camisa no necesitas ganar pero simplemente por el hecho de inscribirte en el torneo ahí te van a dar la camisa pero si no te gustan esas allá puedes comprar kimonos puedes comprar nogi merchandise puedes comprar recuerdos puedes comprar muchas cosas también casi siempre hay lugares donde venden comida yo te aconsejo que si no necesitas perder mucho peso comas también va a depender a qué hora vayas a pelear porque por lo general los white belts son siempre los últimos en pelear y si estás muy justo con tu peso vas a durar literalmente todo el día con hambre así que trata de cortar el peso con tiempo no dejes el peso a última hora por lo general la estructura es los black belts primero después siguen los purple los blue después empiezan los master y ya de último a final del día son los white belts así que ten en cuenta que si estás justo con tu peso trata de cortar peso con días de anticipación para que puedas comer algo y tener algo en la barriga porque si no cuando estés peleando puede ser que te desmayes te baje la tensión o cualquier cosa y es algo que no quieres así que el día de hoy el blog ha sido un poco corto quería explicarles más o menos cómo era el torneo si soy partidario que si tienen la oportunidad participen es algo costoso no les voy a mentir es algo costoso pero es una experiencia que vale 100% la pena participar vivir esta experiencia tener una medalla de la IBGEF en sus vitrinas es un bonito recuerdo y es como un logro para sus carreras o viajes dentro del mundo del Jiu-Jitsu racional si tienen preguntas acerca de torneos déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios recuerda suscribirte compartir dejarle like si quieres que asista a otro torneo déjalo aquí abajo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!